La Fiscalía General de la República tendrá a su disposición más de 5 millones de dólares. Esto después que la Asamblea Legislativa les otorgara esa cantidad provenientes de la multa que canceló Oceana Gold al Estado salvadoreño, luego del litigio legal donde el país fue demandado por no otorgar los permisos de explotación minera, proceso que fue resuelto por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En ese sentido a la Fiscalía General de la República le toca alrededor de 5 millones 500 mil dólares que la Fiscalía usará para fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía y el resto será para pagar al bufete de abogados. Algunos diputados se disculparon con el Ministerio Público y reconocieron el retraso que los legisladores tenían en otorgar el dinero, mientras que otros se mostraron complacidos con este refuerzo para la Fiscalía. Disculpas por el atraso que hemos tenido como Asamblea Legislativa en hacer la transferencia de estos fondos que son ni más ni menos para honrar una obligación de pago. Además nos da gusto que hoy se refuerce el presupuesto de la Fiscalía con más de 5 millones y que se paguen los honorarios de la firma externa que nos ayudó a llevar adelante esa defensa como país. Pero si hablamos de combate al crimen, esa no fue la única transferencia de dinero. Los diputados también aprobaron más de un millón de dólares provenientes de diferentes instituciones para que la Policía Nacional Civil pueda comprar nuevo armamento y munición. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres.